como se desplaza el cuchillo fíjate qué maravilla de postre ahí va el corte suavidad cremosidad sólo tres ingredientes esto es una auténtica maravilla tenéis que prepararlo dejaréis a vuestros comensales con la boca abierta yo me lo voy a zampar risas está buenísimo qué bueno tres ingredientes y un flan de plátano en tu mesa rapidísimo yo soy bit y esto es la cocina de la abuela y la receta de hoy es fácil 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 tienes que preparar las sales súper bueno lo primero los ingredientes como siempre os recuerdo que también os los dejo bien detalladitos abajo en el cuadro de texto y si no tocáis el pause papel y boli copiáis directamente de la pantalla empezamos que necesitamos lo primero seis plátanos de los pequeñitos maduros y son de estos tipo canarias mejor buenísimos pues fuera la piel de los plátanos seguro que hay algún truco para pelar plátanos tengo que buscar por ahí yo siempre les quito lo de arriba y luego así a lo bestia a los pelo y fuera y lo que vamos a hacer es trocearlos para que luego sea más fácil batir los seis huevos tipo l de los grandes pues seis huevitos que vamos a cascar y echar en este bol en este cueco en esta escudilla porque pues porque de aquí van a ir a la batidora y no tengo gana de que en un fallo técnico me caiga un trozo de cáscara en la batidora y tenga que andar metiendo la manaza por ahí así que al bol y en cuanto los tengas a la batidora ya estamos aquí vaso de la batidora adentro el plátano troceado estos trocitos que pensaban escaparse pero no y adentro los huevos veis sin ninguna cáscara trucazo súper fácil ahí lo tenemos siguiente ingrediente ya sabéis cuál sólo queda uno 600 mililitros de leche ya veis qué fácil todo con 66 plátanos 600 mililitros de leche y seis huevos toma no te puedes olvidar con el plátano este flan queda suficientemente dulce pero si eres un golosón puedes añadirle una cucharadita de azúcar más y quedará todavía más dulce a tu elección pues a la toda la mezcla adentro súper caña ahí está y esperaremos 15 segunditos a que esté bien batido pues la batidora ya está haciendo su trabajo preparándonos un flan increíble hay un montón de flanes de huevo de vainilla de coco de queso este de plátano hay un montón cuál es vuestro preferido cuéntamelo en los comentarios y lo prepararé a mí me gustan todos cuidadito anímate escríbeme en los comentarios o maya ya lo tenemos apagamos la máquina listo nos ha llevado poquísimo ya veis que poquísimo esfuerzo y qué pedazo de postre vamos a sacar voy a enseñaros cómo tiene que quedar ahí está totalmente licuado batido sin grumos perfecto yo he utilizado una batidora de vaso que muchos sitios llaman licuadora pero podéis utilizar cualquier batidora con una de estas batidora de brazo queda fantástico también sólo tenéis que batirlo bien y listo con lo que queráis funciona con cualquier cosa hasta si queréis batirlo a mano con un tenedor con unas varillas también os va a funcionar aunque va a dar más trabajito truquito no es imprescindible pero si es recomendable caramelo caramelo le queda súper bien no lo lleva la receta original pero yo se lo voy a poner al molde ojito con el caramelo súper recomendable echar un montón porque pues porque evitará que se pegue al desmoldar y además quedará con un colorito muchísimo más dorado cuando lo pongáis en la mesa repártelo bien súper bueno y si lo metes en el congelador unos segundos no se moverá al echar el resto de la mezcla por supuesto puedes preparar tu propio caramelo simplemente es echar azúcar y unas cucharadas de agua al fuego tranquilamente despacito esperando y removiendo de vez en cuando hasta que se forme una película de color caramelo y entonces lo quita rápido porque se quema rapidísimo no te olvides hay que estar removiendo todo el rato no te olvides quema un montón si te cae en la piel te hará una herida importante así que tú decides listo truco de la cuchara de cantamos de la jarra a la cuchara de la cuchara al molde y así no se nos moverá el caramelo yo lo he metido en el congelador un poquito 20 segundos 30 segundos bueno el tiempo de preparación del resto de la receta y así está un poquito duro y casi no se mueve cubriremos y vamos a cocinar al baño maría ya veis súper fácil más o menos llevará una horita por supuesto puedes utilizar un molde o una flanera de estas de las de toda la vida con su tapita queda igual de bien lo dicho una cazuela bien grande para que podamos manipular con las manos nuestro molde adentro y ahora echamos el agua podéis hacerlo al revés podéis echar el agua primero y colocar el molde luego a vuestra elección cual prefieres yo así porque porque así elijo hasta qué altura hecho el agua toma el molde que voy a utilizar tiene 20 centímetros ahí está la historia para que me quede altito hidrándote más o menos un litrito de agua es lo que me va a llevar enciendo el fuego fuego medio alto bien tapadito y más o menos 60 minutos ahí va ya tenemos nuestro molde bien tapadito al baño maría tardará en cocinarse más o menos 60 minutos un poquito más o un poquito menos en función del grosor y el tamaño que tenga el molde dicho esto aprovecho para deciros a los que no estáis suscritos al canal poquitos ya porque somos medio millonazo y vamos a por los 600.000 que lo hagáis sólo tenéis que pulsar el botoncito rojo que está ahí abajo el que pone suscribirse quedarás suscrito al ladito de la campanita activa la te avisarán de mis notificaciones de cada vez que suba vídeo dos a la semana mínimo y siempre sumo más por supuesto es totalmente gratuito no sufras disfruta pues así tapadito esperamos a que temple metido en el frigo o en la nevera y en cuanto pase el tiempo una horita horita y media tendréis el flan listo si queréis dejarlo de un día para otro no pasa nada no se estropea como queráis desmoldamos va a desmoldar súper fácil gracias al caramelo y toma pedazo de flan que tenemos listo súper grande súper alto súper cremoso a la mesa no hay más ahí va tómalo qué buenísima pinta que flan de plátano sin azúcar súper natural hemos preparado dificultades las mínimas y el flan buenísimo risas flan de plátano sin azúcar quien da más pues yo porque voy a sacar el corte mira cómo se desplaza ese cuchillo que suavidad ahí allá y ahora saco la porción para que veáis el interior fíjate cómo se distingue la parte superior dorada por el caramelo y ese interior cremoso suave jugoso fantástico de este maravilloso flan de plátano ahí está prueba superada pues ya me estoy cepillando esta maravilla fíjate flipa lo mires por donde lo mires queda un postre con un pintón increíble cachito para que lo veáis fíjate que bueno está cremoso mira buenísimo mira esponja no hay más y está súper rico muy compensado de sabor se nota el plátano pero sin ser demasiado se nota el dulce pero sin ser demasiado fresco riquísimo ya sabéis si os ha gustado esta receta tanto como a mí nos vemos en el próximo vídeo gracias por venir se os quiere chao no 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 no